con el permiso presidente lo que se está discutiendo en este momento va más allá de la designación de los candidatos a magistrados estamos dejando fuera el verdadero análisis político de lo que está aconteciendo en nuestro país apenas si esta semana se discutía de los consejeros que fueron nombrados por el INE y no fueron pocas las voces de las fuerzas políticas y los partidos políticos que cuestionaban ese nuevo centralismo y esa nueva acumulación de poder político con esto hoy se da un retroceso en la vida democrática de nuestro país en el pasado se intentó ciudadanizar a los órganos electorales hoy se están entregando nuevamente al Estado con los nombramientos que hoy están a punto de darse se dejó pasar una oportunidad de empoderar al ciudadano de darle paso al talento de los mexicanos de reconocer a los estudiosos del derecho de reconocerle esa convicción esa pasión que muchos mexicanos desean ofrecerle a la República en este momento tan delicado y de crisis por eso me parece sumamente delicado la manera en que se está llevando a cabo este procedimiento había yo felicitado en otro momento a la propia Comisión de Justicia por lo diligente por lo profesional que había estado desarrollando su trabajo yo no sé por qué ahora se le excluye de esta responsabilidad y se hace este nombramiento bajo un acuerdo cuando el trabajo que habían hecho los miembros de la Comisión y lo digo con mucha responsabilidad en otros nombramientos en el tema judicial me parece que satisfacía a los estudiosos del derecho satisfacía al poder judicial y las cosas caminaban en febrero del 2014 fue publicado en el diario oficial de la Federación la reforma político electoral entre los supuestos beneficios que iba a traer esta dicha innovación sería el fortalecimiento de la democracia y las instituciones en materia de acuerdo al artículo 106 de la ley general de instituciones y procedimientos electorales las autoridades electorales jurisdiccionales en las entidades federativas se compondrán de 3 a 5 magistrados que actuarán en forma colegiada y permanecerán en su encargo durante 7 años de conformidad con lo que establezca la constitución de cada estado o el estatuto del gobierno del distrito federal asimismo el artículo décimo transitorio ordena que el senado de la república llevar a cabo los procedimientos para que el nombramiento de los magistrados electorales se verifique con antelación al inicio del siguiente proceso electoral local posterior a la entrada de vigor de este decreto sin embargo dicha facultad fue acaparada por unos cuantos senadores de la república pues ellos fueron quienes eligieron a los 80 candidatos de los 434 magistrados del órgano judicial o aspirantes que solicitaron en esta materia lo preocupante es que hasta ahora hasta este momento no conocemos de los 80 candidatos asimismo se desconoce los mecanismos que siguió la junta de coordinación política para elegirlos en este sentido como se le puede solicitar a las instituciones en materia electoral que se rijan bajo los principios de objetividad certeza legalidad independencia transparencia o imparcialidad cuando la propia junta y los senadores de la república hacen caso omiso de dicho principio no existió transparencia en el proceso de la excepción de estas 80 personas no se pudo estudiar sus antecedentes o currículum a fin de saber si son idóneas para ocupar el cargo lo anterior además de la violación a los procedimientos y reglamentos del senado representa una falta de respeto a los candidatos que no contaron con las relaciones políticas idóneas que les permitiera ser elegidos no obstante la experiencia y preparación que tuvieran que lamentable que se fijan que se finjan procedimientos democráticos cuando en realidad están llenos de favoritismo lo anterior no es un tema menor que nos debe de importar a todos pues como bien sabemos las resoluciones del tribunal electoral han dejado un mal sabor de boca entre los ciudadanos si realmente deseamos que nuestra democracia madure debemos empezar por tener instituciones fuertes que no se sobajen ante presiones externas en este orden de ideas el tribunal electoral debe reducir la incertidumbre suscitada en cada proceso electoral y no incrementarla sin embargo con acciones como estas los ciudadanos poco creen en las instituciones en especial en los partidos políticos pues en toda democracia los procesos de toma de decisiones deben ser de lo más transparente además se permita la participación de diversos grupos sociales como destinatarios de estas decisiones de tal manera que en el proceso de selección de titulares de los órganos del estado deben de tratar preponderar la transparencia y el más alto debate pues sin duda son cargos que tienen enorme injerencia en la vida social y es de especial atención cuando se trata del poder judicial pues de ellos dependen la justa administración de la ley en este caso de materia electoral las presentes propuestas de candidatos a magistrados parecen bajados del cielo pues no se estableció una debida metodología para su elección se hizo a puerta cerrada con criterios desconocidos y hoy simplemente se mencionarán sus nombres esto sin duda es lamentable pues estaremos desaprovechando de certeza y seguridad a los ciudadanos al no saber si los candidatos hoy presentados son los más indicados y pasan la prueba del escrutinio público la impartición de justicia es una tarea muy delicada que debe hacerse con el mayor profesionalismo posible y las personas encargadas de llevarla a cabo deben de estar exentas de los árbitros del poder a simple vista la designación de estos 80 magistrados pareciera un reparto de cuortas partidistas que por cierto fuera de solucionar conflictos en los próximos comicios federales los agravarán lo anterior debido a que los magistrados defenderán el color partidario que los impulso que los impulsó a ocupar su cargo lo que verdaderamente están logrando es ponerse de acuerdo en cómo deberá ser la geografía política del país y con esto están dando un mensaje de que el voto ciudadano no sirve para nada ya se repartieron los lugares de los consejeros locales en el INE es decir se cuidarán las espaldas antes durante los procesos electorales y ahora buscan otorgarles concesiones en los organismos políticos locales para controlar la impartición de justicia y con esto protegerse ante la inminente violación de la ley electoral una democracia no puede funcionar con la toma de decisiones parciales y en beneficio de unos cuantos en este sentido es que mi voto será el sentido negativo porque no podemos avalar tanta irregularidad en este proceso que debiera ser democrático es cuanto señor presidente gracias senador monreal